Señores, oficialmente, oficialmente, acabamos de dar inicio con nuestra cabalgata aquí en Cacahuananche. Señores, miren, aquí vienen las muchachas súper felices y contentas y bailando. A ver, pero como que nomás vienen caminando, no vienen bailando. ¡Pon la manita! ¡A ver! ¡A ver! ¡Saluda a Cajuanas, que raro! ¡Órale! ¡Eh! 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 ¡Que pongan la muestra de las de Cacahuananche! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Presi! ¡A ver, Presi! ¡Ahí en medio con las muchachas! ¡Echen al presidente! Bueno, pues vamos a tomar pista de aterrizaje, señores. ¡Órale! Estamos ya en la calle, en el cemento. Ya dejamos las piedras y... Las piedras, señores. Y pues miren, ahí se van a unir los chinelos. ¡Esto! Esto va a marcar un precedente, señores. Esto es algo increíble, algo fabuloso, algo que no más sucede aquí en Cacahuananche, Guerrero. Va a pasar una de las bandas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajando mega, super mire, grandísimas señores, hoy por supuesto que vienen aquí las autoridades conviviendo con la gente del pueblo, porque hoy, pues caray, es día de gran fiesta, día de gran, gran fiesta, órale, me agarra el toro, ahora, ahora toro, ahora toro, ya se nos va este toro. Míralo, 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 ahora güero, a ver que baile el toro, que baile, que baile el toro. Miren, qué bonito, qué bonito ambiente el que llevamos acá, hoy en esta mega cabalgata en cacabonache guerrero. Ah, no, que no, para las matemáticas no es tan bueno, pero para esto sí. Miren, esta es la gran intensidad, chequen nada más el dato, cuenten la gente, se pueden, cuenten las bandas, vamos a contar las bandas. Una, una, una banda, hasta me voy a recordar hasta el final. Estos son los comprensivos. Música ¡Órale! ¡Hola, mija, hola, mija, hola! Puro Tlapala, ahí está Zacatilla. La primera banda, miren. Y aquí viene la gente Disfrutando sus chelas Sus naranjitas con mezcal Bueno, órale Bien bonito Mira, aquí vienen algunas otras personas Que nos acompañan De aquí, de los pueblos Miren, ahí está Bueno, pues Órale, ya bueno Órale, ya te rezagaste carnal Órale Lagonillas, señores Órale, mis lagunillas Querido chulo Bueno, aquí viene la Comparsa de los chinelos, señores Y viene la delegación de lagunillas Con la segunda banda Que es la Aires del Sur Y ahí está mi pariente Órale, pariente Órale La segunda Aires del Sur Esta es de aquí de Cacahuanancho Esta banda Y ahí viene la tercera La noblecita Estos son los de Paso Morelos Miren Paso Morelos Tres bandas Tres, tres Aquí vamos Tres bandas Cuéntale Miren 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 La familia agarrida, esto siempre cala en familia. La familia agarrida, esto siempre cala en familia. La familia agarrida, esto siempre cala en familia. ¡Vanale! ¡Camada! ¡Vanale! 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 ¡Muchos caballos, señores! Aquí viene el pinto. Hermoso caballo pinto. Ahí vienen los de Escuchapa, los de Huizuco. ¡Vanale, Manuel! ¡José Lito! ¡Vanale, José Luis Ávila López! ¡Vanale! Es la banda número cuatro, la cuatro, cuatro. ¡Ahora, Yuyo! ¡Ese es el tamborazo! ¡Ese es el tamborazo! ¡Banda el tamborazo! ¡Vanale, Alfredo! ¡Amigo Alfredo! ¡Órale, Alfredo! ¡Órale, Alfredo! ¡Órale, carnal! ¡Miren nomás esta matriquita! ¡Órale, carnal! ¡Eso, ahí viene! ¡Con las niñas! ¡Órale, Roger! ¡Ya, Juan! ¡Órale, hermanito! Ahí están mis compas, miren Esos cuacos finos, chulos caballos ¡Órale, vámonos! Ahí están, ¡hora Escuchapa! Aquí viene la delegación Escuchapa Y los de Quetzalapa ¡Chinga Huichoco! Atiéndanme a Juanito por ahí, atiéndanlo ¡Órale! ¡Hay otro! ¡Órale! ¿Cómo se llama? ¡Lionaira Bundes! ¡Lionaira Bundes! ¡Órale! ¡Señores, perdón, chica! ¡No sabía ese dato! ¡No sabía ese dato! Bueno, pues ahí está, mire Cheque ese caballo españolito ¡Cheque qué animalazo! ¡Dios de mi vida! ¡Ay, mi compa! ¡Se le alcanzó el caballo! Bueno, pues ahí está Van cuatro bandas ¿Cuatro, cuatro, cuatro? Sí, cuatro bandas Bueno, ahí le van Van rolando el mezcalazo, mire ¡Órale, mexicanos! ¡Gracias!